Yelmar Gutiérrez, candidato a la reelección por el Partido Sociedad Patriótica, denuncia un plan de fraude en marcha por parte del partido de gobierno Alianza País. Estamos convencidos, digo, de que hay un plan de fraude en marcha, no solamente por las evidencias que el mismo Consejo Electoral se encarga de mostrarnos. Denuncia a sí mismo una campaña sucia por parte del presidente Rafael Correa, y esto permitido por el Consejo Nacional Electoral, que no actúa ante la presencia de spots en medios televisivos que benefician al candidato, infringiendo la ley electoral. Un abuso permanente de recursos públicos para hacer campaña electoral por parte del candidato presidente Rafael Correa, y no solamente campaña electoral, a sí mismo uso y abuso de recursos públicos para hacer campaña sucia. Desmiente a sí mismo la efectividad ante las encuestas que colocan a Rafael Correa como favorito. Dice, todo es campaña maliciosa, como ya lo hizo en las elecciones de años anteriores, concretamente refiriéndose a la del año 2009. ¿Y por qué Rafael Correa seguía festejando hasta las 9 de la noche cuando recién sacaron los resultados reales? Porque inclusive el festejo de Rafael Correa es parte del fraude. Eso hizo en el 2009. Nos sorprendimos, colgamos los brazos y claro, después el CNE manipuló los resultados. Obviamente criticó al Consejo Nacional Electoral actual. El señor Domingo Paredes dijo, él mismo, que el Consejo Electoral anterior era una basura. Pero este consejo que dirige Domingo Paredes es peor que el anterior. Declaraciones de Gilmar Gutiérrez, candidato a la reelección a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica. Wilmer Prado, El Informativo.